Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, la película de Spinos de Han Solo, Lando aún sigue en pie y bueno, se reconoce cuando su fe se estrenó, pero una Glover está muy emocionada para regresarse a Lando y posiblemente Mandana va a sacar algunos juguetes ya que bueno este licencia de Star Wars y Marvel y bueno, ya que esta película pues anima a Mandana y bueno chicos eso es todo, mueve y suscríbanse, adiós. ¡Gracias!